Vente más, esta noche hay un juego que te va a gustar Baby, no me pongas freno Esto va a empezar como mueve su cintura Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Ra, Juan Luis Navarro, Borja Jiménez Nacimos para esto, you know Pa' arriba, pa' arriba, que esta noche tú no lo olvidas Pa' arriba, pa' arriba, let's go La mía hace calor, oh, 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 oh No me digas que no, 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 no Baby, solo te pido que tú vuelvas conmigo Y hagamos el amor, y hagamos el amor Oye, ma, tú eres una diosa hecha realidad Todas las discos te quieren probar Pero esta noche conmigo se va, se va Vamos, mamá, vamos a hacerlo suave Tú te prepara en la pista de baile Yo te propongo contigo, oh, 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 oh Solo esta noche vamos a pecar La mía hace calor, oh, 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 oh No me digas que no, 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 no Baby, solo te pido que tú vuelvas conmigo Y hagamos el amor, y hagamos el amor La mía hace calor, oh, 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 oh No me digas que no, 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 no Baby, solo te pido que tú vuelvas conmigo Y hagamos el amor, y hagamos el amor Y tu calor me mata, no quiero que te vayas Entiende que mi corazón pertenece a ti La vida se me escapa, no necesito nada Si te tengo conmigo todo es más fácil Vamos, mamá, vamos a hacerlo suave Tú te prepara en la pista de baile Yo te propongo contigo, oh, 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 oh Solo esta noche vamos a pecar Mami, hace calor, oh, 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 oh No me digas que no, 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 no Baby, solo te pido que tú vuelvas conmigo Y hagamos el amor, y hagamos el amor Mami, hace calor, oh, 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 oh No me digas que no, 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 no Baby, solo te pido que tú vuelvas conmigo Y hagamos el amor, y hagamos el amor